Oigan, muchas gracias de veras. Quiero estar cuando los sueños que persigues se te quieren escapar. Quiero ser el que en las noches te consuele verte amanecer, acariciándote la frente y poderte convencer que todo va a estar bien. Quiero estar cuando de pronto en el espejo no te atrevas a mirar. Quiero estar cuando la sombra de tu cuerpo no te quiera acompañar. Quiero ser el manantial en el desierto cuando tengas sed, la luz que alumbre tu camino cuando ya no puedas ver que todo va a estar bien. Y ser tu paz, tu calma, ser tu alivio. No nos pueda acompañar. Quiero estar siempre en tu mente y en tu alma en esta vida y muchas más. Quiero ser ese lugar al que tú vuelves verte aparecer abriendo paso entre la gente y al mirarnos entender que todo va a estar bien. Y ser tu paz, tu calma, ser tu alivio. El fuego que te falta, si está triste el corazón, la voz que te consuela, que te canta una canción. El fuego que te falta, si está triste el corazón, la voz que te consuela, que te canta una canción. Y ser el aire de tus alas, si no hay viento a tu favor. Quiero estar siempre a tu lado, aunque tus pasos no los pueda acompañar. Quiero estar siempre a tu lado, aunque tus pasos no los pueda acompañar. ¡Gracias!